Lo de los ferrocarriles, miren, ahora sí que volaron, pero hasta el más allá, al infinito y más allá, nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, ni en las reuniones al interior del gobierno ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores. Entonces, si hacemos la historia, esta fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal. Esto lo hizo Cedillo, de que entregó los ferrocarriles. Entonces, y luego, terminando, se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Pero, ¿cuál es la historia? El primer ferrocarril que se inauguró, la primer vía férrea, fue la de México a Veracruz, más de 600 kilómetros. Empezó a construirse con el presidente Juárez y se terminó con el presidente Lerdo de Tejado. Se ha hecho el primer ferrocarril, poco más de 600 kilómetros. Y luego, Porfirio Díaz, que tardó algún tiempo en el gobierno, construyó como 20 mil kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarriles. Él entregó concesiones a empresas extranjeras para construir los ferrocarriles y varias compañías empezaron a construir todos los ferrocarriles. Antes los liberales decían de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. Es una frase atribuida a Lerdo. Y no querían la comunicación con la frontera norte. Cuando llega Porfirio, pues se construyen las vías férreas para comunicar al país con el norte y las costas. Se comunica todo el país. Por que se sepa que los ferrocarriles que se iniciaron el gobierno de Porfirio Díaz, fueron las empresas rescatadas. Fue el primer foaproa que hubo. A pesar de que recibían subsidios las empresas, por cada kilómetro que construían, había una subvención. Es decir, el gobierno les daba un subsidio en el tendido de las vías por kilómetro. Por eso se avanzó muchísimo. Empiezan a operar todos los extranjeros, los que manejaban los ferrocarriles, y decide el gobierno comprar todas las acciones. Y se nacionaliza el sistema de ferrocarriles. Pero esas cosas que sucedían en ese periodo, siguen administrando los extranjeros los ferrocarriles. Aún ya siendo propiedad del país. Es hasta que triunfa la revolución, que el presidente Madero ya decide que sean los mexicanos los que administren los ferrocarriles. La compra de las acciones, de los ferrocarriles, pues produjo una enorme deuda para el país. Todo esto es importante que se sepa, porque los conservadores fueron sembrando la idea de que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno eficaz, con buena administración. Y no es así. Fue de los gobiernos que más endeudó al país. Pero la idea que se tiene es otra. Es totalmente distinta. Después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Bueno, era tan importante la comunicación con los ferrocarriles que por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Todo el ejército de la División del Norte se movía con trenes. Y también el gobierno enfrentaba a los revolucionarios en los trenes que salían de la Ciudad de México al norte a combatir la insurgencia. Se siguieron haciendo líneas férreas. Entonces, todavía a los de nuestra generación nos tocó viajar en trenes de pasajeros. Llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos privatizan, entregan los ferrocarriles nacionales y desaparecen los trenes de pasajeros. Todo a una historia. Imagínense lo que puede contar un anciano respetable de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Veracruz, sobre la historia de los ferrocarriles. Entonces, con Cedillo se privatiza el ferrocarril, se entrega a tres, cuatro empresas nosotros pues no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles. Yo me alegré muchísimo cuando me enteré de que no habían privatizado el ferrocarril del sureste ni el del Istmo. Todo lo demás lo entregaron. fíjense cuánto les importaba el sureste. Nada. Ni siquiera este se apropiaron de esos bienes de la nación. sin embargo, todas las líneas del centro del norte pues se consideraban rentables y fueron las que se adjudicaron. Entonces, ahora el periódico de